En la Avenida Andalucía, junto al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Puebla del Río, se encuentra ubicada la empresa G2G Algae Solutions, fundada en 2019 y que utiliza el cultivo de microalgas como herramienta para la recuperación de recursos naturales. La idea de Grow2Grow surge porque nosotros somos amigos, estudiamos la carrera juntos y nos perdimos la pista. Y al cabo del tiempo, por circunstancias, Manolo tuvo un accidente y en el laboratorio en donde trabajaba entonces necesitaba ayuda. Fui yo a echarle una mano y luego un amigo común, que también era compañero de estudio, nos empezó a enredar con el tema de las microalgas, Manolo es especialista en cultivo de microalgas. Y nada, en tres reuniones pusimos la empresa en pie y bueno, empezamos con una idea y hemos evolucionado hasta donde estamos ahora y lo que tenemos por delante. Nosotros en G2G Algae lo que hacemos es que utilizamos lo que es el cultivo de las microalgas como herramienta para recuperar recursos naturales. Lo aplicamos tanto para recuperar suelos agrícolas que están degradados como bioestimulantes, para recuperar aguas de proceso en empresas agroindustriales que tengan que gestionar tanto aguas de proceso como aguas residuales. Tratándola con las microalgas, ese agua se puede recuperar según la procedencia para volver a utilizarla o en otros casos para devolverla al medio pero de una manera no contaminante. Entonces la aplicación de lo que es el cultivo de las microalgas es lo que resuelve todos estos problemas. Las microalgas son las fundadoras de este planeta en realidad. Ellas son las que producen el primer gran desastre ecológico en el mundo, transformando nuestra superficie terrestre en una superficie sin oxígeno a una superficie con oxígeno. Respiramos y vivimos gracias a ellas. De hecho son las responsables de aproximadamente el 70% del oxígeno que hay en el planeta, superando a las masas boscosas con mucha diferencia. Sus funciones son muchas, hacen muchas cosas, no solo hacer fotosíntesis, no solo producir oxígeno. El proceso de cultivo que nosotros realizamos es intentar imitar un poco lo que se hace en la naturaleza. Nosotros en principio trabajamos con algas de colección que compramos en alguna colección oficial o que aislamos nosotros mismos. A partir de un volumen muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, estamos hablando de a lo mejor 2-3 mililitros de cultivo, nosotros vamos escalando. Primero pasamos a 50 mililitros, 100 mililitros, 1 litro, 10 litros, de 10 litros ya pasamos a sistemas como lo que tenemos aquí detrás, de 200, 300, 400 litros y finalmente con eso ya inoculamos los sistemas grandes de unos 5 mil, 3 mil litros. Vale, nosotros nos dirigimos básicamente, tenemos varias líneas de trabajo. Una línea agro en la que nos dirigimos al sector agrícola para tratamiento de suelos y como tratamiento como bioestimulante. Luego una línea de depuración de aguas en la que tratamos aguas residuales de empresas agroalimentarias. Y tenemos también una línea de depuración de interiores con sistemas más pequeños para lo que es depuración de interior, ya que las algas son un sumidero de CO2. Las algas en su proceso consumen CO2 y eliminan oxígeno. Entonces hemos diseñado ya unos sistemas pequeños y decorativos para interiores o para grandes. Bueno, esta por ejemplo son prototipos para grandes superficies para tratar lo que es el ambiente interior y depurarlo. Pues realmente no. Sabíamos que empezábamos un proyecto que tenía mucho alcance y tenía mucho futuro. Pero la velocidad a la que hemos ido, la verdad que nos ha sorprendido. Porque incluso nosotros tenemos unas líneas de trabajo, pero nos han llegado solicitudes de líneas de trabajo que las iremos desarrollando poco a poco, que en principio ni habíamos contemplado. Entonces pues sí, ciertamente nos ha sorprendido un poco la buena acogida que ha tenido el proyecto. Hombre, como a todo el mundo, en el 2020 teníamos proyectado un desarrollo de proyectos, de productos, de instalaciones. Claro, todo eso se paró durante por lo menos seis meses. A nosotros más o menos seis meses de parón y de retraso en todo lo que teníamos. Y bueno, luego ya lo hemos ido retomando y ahora mismo pues estamos como todo el mundo. Nos estamos turnando a la hora de venir a la nave, trabajamos mucho desde casa, pero claro, esto es un trabajo que requiere también muchas horas de taller. Pero bueno, nos organizamos y nos adaptamos a las circunstancias. Bueno, como expectativas de futuro, la verdad que lo tenemos a largo plazo y cosas interesantes, además de las líneas que estamos desarrollando. queremos iniciar una línea de alimentación, o sea, de producción de microalga en masa para alimentación humana, alimentación animal. Y ya como un paso siguiente es la extracción de productos de alto valor añadido. O sea, directamente de la microalga, extraer lo que es los ácidos omega-3, la luteína, los carotenoides, que eso ya requiere pues una infraestructura y una inversión importante, poco a poco.